No nos hemos olvidado de la cocina que hoy en día se contempla como un espacio habitable más. Lidicor Gatif ha creado por lo tanto para su cocina y cuartos de baño todo un abanico de pinturas que se aplican de dos en dos. Tendencia cocina. Tendencia cocina número uno base es una pintura de fondo pigmentada particularmente adaptada para su aplicación en muebles de cocina y cuartos de baño. Su alter ego, tendencia cocina número dos, se aplica en cambio para cubrir tendencia cocina número uno y darle un aspecto decorativo. Podrá a su gusto pintar sobre madera en bruto, madera barnizada, así sobre como madera pintada o laminada. Sea cual sea su elección, empezará siempre por lijar y desempolovar. Mezcle bien tendencia cocina número uno antes de su aplicación en el sentido de la beta de la madera, para optimizar el resultado. Tras cuatro horas de secado, podrá pasar a la etapa siguiente utilizando tendencia cocina número dos. Deje que la pintura se fije durante diez minutos aproximadamente, el tiempo para tomarse un café. Y a continuación, y con la ayuda de una esponja humedecida en agua, frote de manera irregular la superficie para que aparezca tendencia cocina número uno en ciertas partes. Deje volar su imaginación, pero insista especialmente en las molduras, aristas y en los defectos del mueble. Los muebles de cocina y los de los cuartos de baño son a menudo objeto de salpicaduras y manchas varias. Para conservar su decoración, no podemos dejar de aconsejarle que proteja sus muebles con el protector muebles pintados mate, brillante, nacarado o dorado. He transformado completamente mi cocina sin mover o cambiar ningún mueble. Ha bastado un poco de pintura y un puñado de buenas ideas para cambiar radicalmente la habitación. Para su cocina, hemos ideado seis parejas de colores, seis ambientes diferentes. En definitiva, que cambiarán radicalmente este espacio habitable. Para esta cocina, he utilizado tendencia cocina número uno lino, tendencia cocina número dos lino claro y el protector muebles pintados mate.